Gualandai vive con varias problemáticas, una de ellas es la construcción del viaducto porque cuando ya dieron vía a los carros por allá que pasaran por el viaducto pues Gualandai quedó en una desolación total en cuestión de transporte nos hemos visto muy afectados porque ya los carros no pasan, los buses no pasan para coger un bus nos toca salir con dos horas de anticipación para ver si pasa o no pasa también los negocios que vivían a orilla de carretera y que vivían y dependían de los vehículos que pasaban tuvieron que cerrar y trasladarse a otros sectores algunos comerciantes de la zona han apostado a la reactivación de la economía llamando a los ciclistas por ejemplo poniendo el nombre parador ciclista poniendo afiches alusivos a los ciclistas a los grandes capos de Colombia también pintando la panadería del premio de la montaña del Tour de Francia que es blanca y de pepa rojas también se hacen competencias para atraer a los ciclistas en laiousidad que estáisbamos en el aislamiento Gracias.